Música Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriel Arturo Domicó, soy gobernador indígena en Beracatío, del resguardo de Ochaama, municipio de San José de Ure. Me siento orgulloso como pueblo indígena y como gobernador que las entidades como ONG que son directamente de acá del sur de Córdoba nos tienen en cuenta en el proceso que nos están dando como la capacitación del proceso de paz. El proceso de paz para nosotros los pueblos indígenas no es que se lo estén inventando las organizaciones, sino que eso es un derecho que nosotros debemos de tener. Y como pueblo indígena le apostamos al proceso de paz y desde la conquista supuestamente para nosotros como pueblo, nosotros venimos apostando a la paz. A pesar que nosotros fuimos destruidos, desconocidos, nos robaron, pero nosotros le venimos apostando a la paz. Y eso es un proceso que todos los colombianos debemos de reconciliarnos a pesar de tantas violencias, tantas dificultades, tantas cosas que es incomprensible. Debemos de ser conscientes que todos los ciudadanos colombianos que somos debemos de apostar a la paz para que todos vivamos en convivencia, en armonía. La sensibilización que nosotros debemos de manejar como pueblo. La capacitación para nosotros es una sensibilización más para aquellas personas que no tienen conocimiento y que tengan esa sensibilización y profundizar en aquellas comunidades donde no hay tanta información, donde no saben qué es la paz, donde dicen uno que sí, el otro dice que no. Pero aquellos que dicen que no es porque nunca saben qué es un conflicto, qué es la guerra, no saben si es un hijo de ellos que están alzados en armas. Eso es lo que dicen que no, pero nosotros como pueblo que sabemos que son los hijos nuestros que están allá alzando en armas, haciendo cosas que no deben de hacer. Por eso nosotros como pueblo indígena le apostamos a la paz y decimos sí a la paz. ¡Gracias!